Tenemos un parque de maquinaria que comprende 5 tractores, 3 Benirán y 2 Belarú, y tenemos 3 motores estacionarios. Tenemos muchas problemáticas con el tema de los cauchos que no se consiguen en el mercado y el que los tiene los vende a precios muy especulativos, tanto cauchos delanteros como traseros. Además, toda la problemática de los fluidos, aceite de motor, aceite hidráulico, valvulinas, grasas, que presentan las mismas problemáticas, el tema de que no se consiguen y los venden a precios muy elevados. Aparte, tenemos algunas piezas de un tractor Benirán que se encuentran en operativo, que es un eje central de la caja de velocidades que en el Estado de Laro no se consiguen. Pedro Camejo, que es la empresa estatal, no la tiene. De verdad que ya no sabemos a dónde acudir porque no sabemos quién la pueda adquirir y es la única pieza que le está faltando el tractor para que esté operativo. La problemática más resaltante que nosotros tenemos acá es con el tema de la maquinaria. Contamos con cinco tractores, de los cuales cuatro solamente están operativos, porque uno lo está faltando, tiene dañada la caja, y lo único que nos falta es esta pieza que pueden ver aquí. Y no la hemos podido... Esta es la de los engranajes de la caja, de los engranajes de la velocidad, y no la hemos podido conseguir en ningún lado del país. Y el que la tiene, la tiene a un precio exagerado. Entonces no contamos ahorita con los recursos para adquirir esta pieza. Aquí normalmente sembramos lo que es el tema hortaliza, leguminosas y cereales, que es el maíz, la carahota, pimentón, tomate. Estamos ahorita con una casa de cultivo para producir nuestra propia semilla y un galpón para la cría de conejos, para seguir fortaleciendo el sistema agroalimentario de Venezuela. El llamado a Toromá sería a los que son ahorita en sí a la Pedro Camejo, porque la Pedro Camejo cuenta con algunas piezas, entonces para que se nos faciliten las piezas con las que ellos cuentan. Ellos son unas empresas de mecanización, pero cuentan con algunos repuestos y no los tienen a la venta, pero que podrían apoyar a los pequeños y medianos productores.